Bueno, pues muy buenas a todos y como me ha dicho el título, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de un tráiler que acaba de salir de una película que yo casualmente la tengo aquí en Blu-ray. No respires, no sé si se verá bien, pero es una de mis películas favoritas del género de terror de estos últimos años. No sé si será de las mejores o de las que más ha gustado, porque eso sí lo he escuchado, pero es en mi top personal sin duda de las pelis que más disfruto. Acojonante en su ritmo, buenas interpretaciones, el villano, esa interpretación de ese villano, ese malo ciego, para mí lo mejor de la peli, una música, no sé, si queréis un día podré tener incluso un debate al canal analizando esta película, porque no respire esta entrega de Sony, de Sony Pictures, que la trajo, os la recomiendo totalmente. Y bastante inesperado lo que pasa, pues en esa casa, ya veréis, ya veréis. Si la habéis visto sabréis de lo que estoy hablando. Lo primero, si os gusta el género de terror, os recomiendo, incluso antes de ver este tráiler, ver la primera película. No sé por qué, pero me da a mí que este tráiler tendrá que ver en muchas cosas con la 1. A ver, a ver, yo, bueno, no voy a hacer spoiler de la 1, aunque sea este tráiler de reacción, os lo voy a decir, pero mejor no lo digo por si no la habéis visto, la película. Pero, os lo podéis imaginar, si he dicho que esta es de mis favoritas, no respires 2. Tenía muchísimas ganas de esta peli, se lleva mucho tiempo hablando de su desarrollo. Y vamos a darle, creo que se estrena en agosto. Y estamos ya en julio aquí en España, o sea, en un mes y una semana, así, en un mes. Se supone que se estrena, si no recuerdo mal. Pero bueno, primer tráiler de No Respires Parte 2. 1, 2 y 3. Uy, lo he quitado. Un momento, un momento, voy a ponerlo bien. Le he dado mal. 1, 2 y 3. Ahí. Oh, el perro de la 1. Oh, flashback, parece. Creo. No, en casa está más segura. Oh, no. No es... No, no es flashback, creo, eh. No es precuelas ni nada, creo. Sino que le viene un segundo robo, parece, ¿no? Es que no puedo decir cómo acababa la primera, pero claro, este estaba vivo para que me entendáis, entonces ya. Tenéis que ver la primera para ver... No era por la niña. No era por la niña. No es a mí a quien tienes que temer, pequeña, sino al hombre que tienes a tu lado. Espero que no moleste tanto en el vídeo el audio del trailer, pero... Se lo digo yo, tú. Pero es quien no es. Vale, sí. La película va a estar dedicada a él, en este caso. A ver, lo que yo veo... Ya que bien montado el trailer. Me mola, me mola. Vale, aquí se ve. Ya van a empezar a enseñar, parece. Pero, bueno, no, lo han enseñado mucho. Han enseñado como dos o tres escenas potentes. Bueno, bueno. Bueno, he notado, a ver, he notado una... Creo que no es el mismo director, creo, repito, creo. Pero he notado cambios en el tono, ¿no? Y la fotografía de la peli parece que va a ser un poco más distinta. No sé, primero, puntos positivos. Bueno, el actor, ¿vale? El actor siempre se me olvida el nombre, pero este era el villano de Avatar. También me acuerdo. Pero este actor, en la primera, fue lo mejor. Vamos, es tontería. Y en esta segunda parte, creo que va a ser... Vamos, la película va a tratar sobre él. O sea, en este caso, él va a ser el bueno. Defendiendo, ¿no? Pensadlo por ese lado. Así que, claro. Creo que no es precuela, claro. Pero como él... No sé si tenía una niña y murió esa niña. Entonces, no sé si será precuela. O esto es después... Yo creo que después de lo que va a ser la primera película. Ahora, no sé cómo tirarán, pero lo que me digo. Positivo. Que tiene muy buena pinta técnicamente, ¿no? De escenas de... O de terror, tensión y la actuación de ese hombre siendo salvaje. Para que me entendáis, ¿no? Como un Michael Myers, que es muy buena comparativa. Es una figura de terror, ¿no? Eso va a ser lo mejor. Pero lo que no me ha gustado es que parece que van a repetir fórmula. Que parece que vamos a ver lo mismo de unos tíos entrando en una casa. Como caen en las trampas de él, ¿no? No sé. Quizá ver lo mismo puede ser que ya le pierda impacto, ¿no? Pero vamos. Esta primera película... Si este vídeo sirve para que alguna persona se la vuelva a ver o le entre en ganas de revisionarla. Ya eso... Más que objetivo he conseguido. Ver, mirad, no respires. En serio. A mí es que me gusta mucho este tipo de película. Pero muy bien. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta la segunda parte. Vamos, la idea es... Voy a ir a verla al cine. Y otra idea es mi opinión sobre ella. Espero que me sorprenda. O quizá sea como la primera y más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo de la primera. Pero bueno. No sé. Decidme en los comentarios si habéis visto la primera. ¿Qué os parece? ¿Y qué os ha parecido este trailer? ¿Tenéis ganas o no tenéis ganas? Como siempre digo, seguid viendo muchos cines. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!